Logitech G203, mouse que destronó el mercado durante unos años, pero a día de hoy sigue rindiendo igual. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy Logitech G203 en 2022. Comenzamos. El Logitech G203, como dije al comienzo, fue un buen mouse. Acá en LATAM se lanzó por 35 dólares. Todo el mundo lo tenía y era uno de los mejores mouse. ¿Y esto por qué? El G203 tenía el mismo ascensor que el G502, PMW3366. La diferencia es que el G203 era la gama baja del G305. Es decir, no tenía la misma calidad de construcción, ni era un G502. ¿Por qué el G203 la rompió más que el G502? Básicamente este era un buen mouse a un muy buen precio. En ese tiempo se utilizaban los Razer y otros mouse que valían un huevo. Por arriba de los 100 dólares, como hoy en día lo es un G502, un Hero o un Lightspeed. Pero este llegó a un muy buen precio. Al LATAM llegó con 35 dólares y desplomó todo. A día de hoy es un mouse que sigue manteniendo su valor. Tan solo bajó 10 dólares. Sí, de los 35, hoy en día anda en unos 25, 30 dólares. Se sigue manteniendo. Si conseguís a alguien que esté muy desesperado por venderlo, te lo puede vender por 20. Yo en mi caso terminé comprando el G203 que tengo en mis manos por 600 pesos. Como digo, un mouse de calidad a un muy buen precio. Hoy en día tenemos otros periféricos. Tenemos a Red Dragon largando mouse muy baratos. Tenemos un mouse de la misma marca, Logitech G305 mouse inalámbrico, que también hoy en día la está destronando muy bien. Es uno de los mouse inalámbricos más baratos y mejores del mercado. Y por eso todo el mundo lo tiene, incluido yo. Soy pobre. Como digo, este mouse hoy en día se puede comprar por 25 dólares nuevo o por unos 20 o menos de 20 de segunda mano. En mi caso valió completamente la pena. Lo compré por muchísimo menor precio a la mitad del precio de uno nuevo y el mouse me vino en perfectas condiciones y como nuevo literalmente. Mi hermana lo ha estado usando y lo tiene muy bien cuidado. Entonces, ¿vale la pena el Logitech G203 en 2022? Sigue siendo el mismo mouse, sigue valiendo igual. El mismo sensor, no tiene variantes. Lo que sí cambió fue el mercado, que hoy en día hay mouse más baratos que también valen la pena. Antes un mouse de estas características era muy caro y además era casi lo mismo. Hoy en día tenemos el G305, que es lo mismo que el G203, versión inalámbrico. Tenemos mouse de Red Dragon, tenemos mouse de Razer, que también son muy buenas marcas a muy buenos precios. Pero en sí, el G203 sigue siendo lo mismo y sigue valiendo lo mismo. Si tenés un G203, no te recomiendo que lo cambies. Si te vas a comprar un G203, compratelo. Si te gusta, compratelo. Si no te gusta, no te lo compres. Hay otros mouse que puede que te gusten y eso sí valen la pena para vos. Ahora vamos a ver qué tal rindo en CS con el G203. Ok, primera vez que juego con el G203. Nunca había jugado. Y espero no estar tosco por el cable. O sea... Pa' tu casa. Voy a traer este Banshee. Este, ok. A lo que estoy acostumbrado... A lo que estoy acostumbrado a mouse con cable. Con el Banshee se me va. Pa' casa. No pueden disparar de todos lados. Pa' casa. No, la vamos a imponer. Hice lo malo de este lado. Hijo de puta, pa' tu casa, amigo. Nada, está malo, amigo. Tengo que hacer yo creo que algo así como mankeando en CS o algo así. Sí, malísimo. Pa' casa. Puedo junto a todos estos tiros y todo eso y... Y digo que sí, bueno. No, sí, un pelotudo. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. No hay pelotudo, amigo. Te camino para adelante. Otro más. Yo me llevo una partida online, amigo. Me parten el culo. Pero con bots soy dios. Y ahora están preguntando por qué no juego con online. Porque tengo un internet de mierda. Ay, no hay pelotudo. Pero la puta madre. Y tengo que estar grabando dos PC porque la PC se me está muriendo. Y básicamente eso. Tengo cuatro gigas de RAM. Y por eso solamente puedo jugar CS. Ya se van a enterar también como este grabando. A doble PC y todo eso. ¡Uy, hijo de puta! Pa' casa. Amigo, soy malísimo. No es por el mouse, sino que soy malo directamente. Una cosa que me gusta es que tenés que llegar hasta abajo. Tocar el suelo. Para que el sensor capte. O sea, los mouse baratos. Que tienen un sensor malo. No tienen eso. O sea, es... Es como jodete. Si querés levantar el mouse, levantalo. El mouse te va a captar hasta 5 centímetros, amigo. O sea... He tenido mouse tan malos que literalmente... Lo levantás así y seguía captando. Dos en uno. Pa' casa. Ah, no. Uno mató al otro y yo maté al otro. No, flasheé que había matado dos en uno, amigo. Pa' tu casa. No, la puta madre. Dios, mueras. No, sí, un pelotudo. Pa' casa. Hola, buenas. Vení a matar un pundolape. ¿Qué anda, pelado? Mira, no duran y... Ok. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. Esa es tío de puta, amigo. ¿Me vieron cómo se desvirtuó los ojos del alien? Es como que tiene un ojo allá y otro allá. De nada que ver, amigo. Está re desvirtuado. Gané, ya está. ¿Qué más quiero? Una partida y pa' casa. Todavía me di hasta el lujo de hablar en el medio de la partida, amigo. Soy un capo. ¿Qué querés que te diga? Soy un capo. Yo creo que soy el más capito. Este video fue patrocinado por Forge 3Dimension. Los chicos hacen cosas en 3D pintadas a manos excelentemente y también me hicieron una sorpresita para el canal, así que estense preparados. Como dije, 2022 se viene con todas, así que vayan, apoyen y muchísimas gracias a Forge 3Dimension por patrocinar este video. El Logitech G203 es un re mouse, pero a día de hoy también hay alternativas que valen la pena, entonces pueden tomarlo como alternativa o comprarse otro. En mi caso, yo al principio decidí comprarme el G305 y después para probar y para hacer una review el G203. Eso es a opinión de cada uno. La plata es tuya, vos decidís. Ahora, ¿pensás comprarte o no el G203? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Yo soy el Noob y nos vemos la próxima. Adiós.